Música Te hablo a ti ciudadano de Agua Blanca Ciudadano de Agua Blanca La verdad es que a nuestro pueblo llegaron tres proyectos importantes El primero, la construcción de una universidad Segundo, la remodelación de nuestra plaza cívica Tercero, la construcción de un mercado subterráneo Pero que crees, el presidente prefirió la remodelación de la plaza cívica Y la construcción de un mercado subterráneo Estos dos proyectos los unió como si fuera uno solo Claro, para llenar más bolsillos con dinero del pueblo Y no la construcción de una universidad como se tenía previsto Que daría crecimiento y aquellos jóvenes Esos que tienen ganas de estudiar Seguir superándose, seguir estudiando Que todas las mañanas tienen que ir a otro lugar Viajar, seguir emprendiendo Pero claro, hizo la autorización ilegal de estos dos proyectos Sin la opinión, ni pensando en ti En ti ciudadano Solo se preocupó el enriquecimiento de sí mismo E hizo a un lado el proyecto de la construcción de la universidad Pero claro, nunca pidió opinión a la comunidad de Agua Blanca Su proyecto lleno de mentiras, falacias diría yo Pero que hicimos nosotros como sociedad Ante un proyecto como este Nada, no alzamos la voz Solo nos dividimos entre bandos Quien quería el mercado Y los que no Te pregunto de verdad Necesitamos un mercado subterráneo Aquí en nuestro municipio Sabiendo como es el clima de la región Es muy húmedo Creo que esto es una tremenda estupidez Para todos nosotros ¿No lo crees así? Y así siguió Los proyectos siguen en curso Y su construcción Claro, solo el enriquecimiento de unos cuantos Y el empobrecimiento de muchos El presidente por su necedad En los últimos días Ha recudido a la violencia Nosotros que pacíficamente Nos presentamos a la presidencia A delegar nuestros derechos A delegar Lo que nos han robado Porque nunca alzamos la voz Pero ahora te digo Unámonos todos como sociedad Pidamos lo mejor Para nuestra comunidad Y no para el gobierno Hagamos todos una sociedad unida Sin banderas Ni partidos políticos Cuestionando lo siguiente Todo con transparencia Esta es una situación De todo el pueblo Sin importar nuestras diferencias Entre todos Ya sea política O de otra manera Que nos diferencie Recuerdes que todos somos pueblo Y todos tenemos que ver Por el bienestar de todos Prefiero morir de pie Que viví toda mi vida De lo vivo Que viví toda mi vida Totalmente Primero Que viví toda una provincia